¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas una vez más a este su canal. Bueno mis hermosas, como siempre una vez más quiero agradecerles el tomar un poco de su tiempo para estar conmigo aquí y para darle play a este video. Y bueno chicas, como ustedes ya pudieron ver aquí en el título de abajo, el día de hoy yo les veo con un video que, bueno, este es un mega haul de compras, compras acumuladas y bueno hermosas, primero que nada quiero dejar bien en claro que este video no es con intención de presumir, es con intención de compartir con ustedes, yo sé que hay muchas, habemos muchas chicas a las que nos gustan estos videos de compritas, yo me sumo a la lista, yo soy una de ellas, a mí me encanta, me encanta ver los videos de todas las hermosas que hacen sus videos de compritas. Las compritas que yo les voy a mostrar ahora, ya son compras muy, muy acumuladas, así que bueno no vayan a pensar, ¡Ay! Dejó en bancarrota al marido, se fue y se gastó todo el cheque, no chicas, este, estas compritas ya como les digo son compras que yo he venido acumulando de lo que es, de lo que fue parte del mes de julio, agosto y ahorita parte de este mes de septiembre. Bien, antes de comenzar quiero decirles que este video creo que se va a hacer muy largo para las chicas que no les gustan los videos largos, largos, bueno pues mis hermosas aquí abajito hay más variedad de videos, vayan y busquen videos más cortitos y si ya de plano no les gusta ningún video de aquí de este, su canal, pues bueno mis bellas las invito a que cambien de canal ya que este video creo que si se va a hacer muy largo y bueno pues si a ti no te gustan los videos largos, este video no es para ti. Así que ahora sí mis bellas, vamos a comenzar con el video. Y bueno mis hermosas, vamos a empezar, este, lo primero que les voy a estar enseñando va a ser una ropita, unas ropitas que compré, esta es la tienda de papaya clothing, que a mi me fascina esta tienda y vamos a ir rápido, rápido, rápido. Yo chicas me compré estas blusitas que encontré en sale, ya estaban en clearance y bueno pues a mi me encantaron, me encantó esta blusa, se me hizo muy bonita y bueno pues es así la blusa, es en un acabado de tela así, de esa tela que es así como caída muy muy bonita y es así la blusa, no sé si la capte muy bien la cámara pero es así. Y me gustó la parte de atrás que tiene este terminado así como en crucecitas, así está muy muy bonita. Y chicas esta camisa estaba en $14.99 y yo la agarré en $10 dólares, se me hizo muy buena oferta, se me hizo muy buena la especial de esta camisa y bueno me encantó. Y bueno para acompañar esta camisa chicas me compré un cinturón que se me hizo así muy bonito también ahí en papaya y es este. Este chicas, ustedes saben que a mí me gusta mucho ponerme cinturones así en la, por fuera de mis blusas, es como que mi estilo y me compré este cintito así delgadito muy bonito, así súper cool y bueno pues me encanta, me encanta mucho con esta camisa así. Yo me lo pondría con un skinny jean, con unos zapatos en tono nude y así la camisita por fuera y el cinto. Luego les voy a hacer outfit con esto chicas. Y ese cinto, déjenme ver, ese cinto me costó $5.99, no no $6.99, aquí está chicas, $6.99. Ahí dice fin a usted porque eso ya no se puede regresar. Y también de allí de papaya me compré esta camisa que me encantó mucho, es una camisita así chiquita, pero ustedes saben que a mí me gusta ponerme una camisita abajo y luego arriba esto como tipo chalequito, así bien, bien bonita y esta, esta también estaba en $13.99 y la agarré en $10 también. Esta la agarré en size M porque ya no había en small. Me quedó un poquito grande chicas, pero este no importa porque como me voy a poner abajo otra camisa, entonces se me hace que me va a quedar a la pura medida, entonces me encantó, me encantó lo que es esto. Se me hace que esto se ve muy, muy bonito. Y también otra cosa que me encontré ahí en papaya que ustedes saben chicas que a mí me encantan los lentes, me fascinan, fueron estos que están preciosos, son estos y estos. Y estos me costaron solamente $5.99 cada uno, están así súper bonitos, me encantaron. Vean, están bellos, a mí en lo particular me encantaron estos lentes, se me hicieron muy, muy cool. Vean. Y bueno, vamos rapidito con lo demás. Esto apenas lo compré el sábado, ese sábado que pasó chicas. Y también me fui a Forever 21, que esa tienda me trae loca ahorita. Y ahí en Forever 21 me compré una ropita que es muy básica y muy barata, me encantó. Me compré esta camisita que me gustó mucho, es así como de puro, de puro holand, así. No sé cómo se llama esta tela, pero está súper bonita. Y esta me costó $9.80, súper barabara, barabara, $9.80. Y luego me encontré chicas, esta faldita que se me hizo así bien bonita. Vean, es así. Es una mini así pegadita para ahorita, para ponerme con unas mediecitas y con mis botincitos. Ay, creo que se va a decir la chalo. Y chicas, esta faldita me costó solamente esto, $7.80. Está bien barato, es lo que me gusta de Forever 21, que hay ropa. Y esta es como tela, así como la camisa, como lancito. Es lo que me gusta de Forever 21. Ay, se me anda deshilachando ya, chicas, vean. Es lo que me gusta de Forever 21, porque ahí todo es súper barato, está muy bien. Me compré estas camisitas que son básicas, para ponerme abajo de cualquier otra camisita. Esta negra, me compré esta negra. Y esta en tono nude. Y estas solamente me costaron $1.90, como pueden ver mis bellas, bien barato. Estas son muy prácticas, yo no puedo vivir sin este tipo de camisas, yo las uso mucho. Y luego también me compré dos mini faldas también, bien hermosas, vean. Esta es una gris. Y esta solamente me costó $4.90, lo cual se me hizo súper barato. Y bueno, pues quería una negra, pero ya no había, había puro size mediano y large. Y esas ya no me quedan, chicas. Y me compré esta en tono verde esmeralda oscuro, bien bonita. Luego les voy a estar haciendo outfit con estas camisitas. Y también por un precio solamente de $4.80. Así que, en total, me gasté ahí en Forever 21 $30.09, lo cual se me hizo súper baratísimo, chicas. Me encanta, me encanta mucho ir ahí a Forever 21. Porque me gusta mucho la ropa que venden ahí. Y luego me fui a otra tienda que se llama Yitsi. Y no sé si alguna de ustedes la conocen, pero esa tienda a mí me encanta porque ya he comprado muchos de mis vestidos que yo tengo para ir a bailar. Y me compré este vestido, chicas, que la verdad se me hizo bien bonito. Vean, es un vestido, es como un vestido así pegadito, así bien hermoso. Y con este acabado en lo que es así y la manguita, así. Y este a mí me encantaría ponérmelo con unas medias también negras y mis botincitos o no sé, chicas. Y este vestido también lo agarré allí en sale. Estaba en $22 dólares y solamente pagué $9.99. Así que se me hizo súper, súper. Me faltó Charlotte Rules, pero ya no me alcanzaba el tiempo, chicas. Ya tenía que venirme para mi casa, así que ya no. Y bueno, pues eso fue todo lo que encontré en el Modo Forever 21, Papaya y GT. Y bueno, ahora sí vamos con otras compritas. También me fui a Rose Store. Y bueno, esto no lo compré, chavos, lo compré después. Y me compré estas toallitas que son desmaquillantes y son con colágeno. Y bueno, a mí me encantan, chicas. Me encantan porque esas toallitas, aparte de que remueven muy bien el maquillaje, dejan una cara así súper bien suavecita. La piel te la dejan bien suavecita. Y la verdad, me encantan. Y estas solamente me costaron $3.99. Como les digo, estas las van a encontrar ahí en Rose Store. Y en TG Max también el otro día me encontré estas toallitas que son para refrescar tus pies, para limpiarlos. No sé, a mí me gusta siempre mantener mis pies bien limpios y no sé, como tipo exfoliados. Y bueno, pues, cuando a veces no tengo el tiempo de exfoliarlos, pues me gusta limpiarlos con estas toallitas que son muy refrescantes. Con un olor a menta que wow. Y me encantan. Y esas solamente me costaron $2.99 en TG Maxx. Y luego, chicas, como ya les había mostrado la otra vez en el video de mis favoritos, estos productos. Que la verdad, me encantan. Ya casi me los termino, chicas. Y apenas se los ando enseñando. Pero es que sí, estoy súper enamorada. Apenas los acabo de descubrir y me encantaron. Este que es el protector para el alaciado. Y este que es el Drive Shampoo. Es el Big Sexy Hair. Y este también es de Big Sexy Hair. Y eso los compré en una tienda de belleza que se llama Cosmo Proof. Y sí, chicas. Ahora, vámonos. Vámonos rapidito. Me voy a ir enseñándoles conforme vaya viendo. Porque no quiero ir como que, como les diré, por secciones. Sino que lo que vaya saliendo es lo que les voy a ir enseñando. Me compré en ABH Cosmetics, chicas. Estas brochas. Que la verdad, ustedes saben que a mí me encantan las brochas. Soy como que adicta a las brochas. Y bueno, pues. Estoy enamorada de estas brochas. Aún no las he usado. Están nuevas todavía. Bueno, sí. Usé estas dos. Porque ya moría por probarlas. Y la verdad, tienen una textura súper suave, chicas. Me encantaron estas brochas. Estas son las de la línea de Misty Line. Y son así. Están súper bonitas. Muy elegantes. A mí en lo particular se me hacen muy bonitas. Y por estas brochas, creo que estaban en especial hermosas. Y solamente pagué 10 dólares. Si mal no recuerdo. Porque ya tiene ratito que las agarré. Pero creo que si mal no recuerdo, solamente pagué 10 dólares. Y luego, chicas, ¿qué creen? Me encargué en eBay más pestañas. Porque ustedes ya saben que a mí las pestañas me traen loca. Y me compré estos. Bueno, primero me había comprado un paquete. Que ya lo tengo acá, este. Que ya lo tengo acá empezado. Déjenme que se los voy a mostrar rapidito. Que son así. Súper bonitas. Dije yo, no. Tengo que encargar más. Y me encargué otros tres. Porque no me quería arriesgar. A que luego ya no las encontrara. Porque ya me había pasado una vez. Entonces me encargué estas tres. Y solamente me costaron 3 dólares. No sé si 3 dólares y 95 centavos. O 2 dólares y 95 centavos. No me recuerdo. Pero se me hacen muy bien. Son unas pestañas muy bonitas. Que la verdad a mí me traen loca. Me encantan. Y luego también ahí mismo me encargué estas chicas. Estas. Estas también me gustan. Pero no tanto al nivel de aquellas. Pero sí también. Estas también fueron de eBay. Y esas me costaron también 2 dólares o 3 dólares. No me recuerdo. Después viendo un video de compras de Lilia Morsh. Que por cierto hermosa. Te mando un súper beso. Este. Le vi estas pestañas. Que me mataron. Me volvieron loca. Y dije yo las quiero. Las encargué. Y como pueden ver. Ya falta un par. Porque lo tengo allá sucio. No lo he limpiado. Y me encantan. Porque tienen un acabado de color morado aquí. Y hacen que el ojo se vea así bien bonito. Y me encantan. Y son súper dramáticas. Y estas solamente creo que costaron 2 dólares también. O 3 dólares. No me acuerdo chicas. Pero sí. Son en eBay. Voy a tratar de dejarles los links aquí abajito. Voy a hacer todo. Todo lo posible. Por dejarles los links de lo que yo pueda. Que les esté mostrando. Para que si a ustedes les gusta algún producto. De los que yo les estoy mostrando. Pues van corriendo y lo agarran. Y después chicas. Me fui a Walgreens. Como siempre ustedes ya saben. Siempre ando por aquí. Por allá. Y por allá. Y me compré esas cositas de Elf. Que bueno. Ya no tengo la cajita. Porque ya. Este es un mineral face primer. Este lo uso del diario. Me encanta. Este solamente me costó 6 dólares. Me fascina. Estoy encantada. Se me determina. Lo voy a volver a agarrar para atrás. Y me compré este polvo traslúcido. También de Elf. Que este. No lo he usado mucho. Pero lo que lo he usado. Si me ha gustado. Y bueno. Pues es así. Viene la esponjita. Este creo que también me costó solamente 6 dólares. Y luego me agarré este. Que este es para corregir. A tu base. Y todo eso. Es también un polvo. Así como matificante. Me encantó. Y este. Este creo que me costó 3 dólares. Si. También me costó 3 dólares. Y luego chicas. Me compré en Ebay. Collares hermosas. Me compré este collar en Ebay. Que la verdad. Lo vi. Y me encantó. Y se me hizo muy barato. Solamente pagué 6 dólares. Por este collar. Que está divino. Aún no lo he usado. Pronto ya lo voy a estar usando. Se me hacen unos colores muy bonitos. Para lo que es esta temporada. De otoño e invierno. Y me encantó. Y bueno. Pues pronto pronto. Lo voy a estar usando. También chicas. Me compré este. También que apenas. Este apenas me acaba de llegar. La semana pasada. Se me hizo muy bonito. Y este solamente pagué 3 dólares. Chicas. Así como lo escuchan. Solamente 3 dólares. Por este precioso collar de perlas. Está súper hermoso. Este también lo encargué por Ebay. Les voy a estar tratando de dejar los links. Para si lo quieren encargar. Pues chicas. Están divinos. Estos collares. A mí la verdad. Wow. Me vuelven loca hermosas. Y luego me compré también. Pero en AliExpress. Me compré estos collarcitos. Yo andaba buscando unos collares. Así. Tipo góticos. Y bueno. Pues chicas. ¿Qué creen? Me los encontré allí. ¿Y qué creen mis bellas? Lo más hermoso de esto. Estos ya los usé chicas. Este azul aún no lo he usado. Ustedes creo que ya me los han visto. Inclusive hasta me han preguntado en dónde los he comprado. Y les voy a decir. Los compré en AliExpress. Aquí abajito en la cajita de información. Voy a tratar de dejarles el link directo. Para las chicas que les gusten este tipo de accesorios. Están súper hermosos. Y lo mejor. Lo mejor. Lo mejor. Lo mejor. Que solamente tienen un precio de 89 cents. Sí mis bellas. 89 centavos solamente cada collarcito. Que la verdad. Ay chicas. Yo me compré uno similar en Klairs. Y no les soy mentirosa chicas. Me lo dejaron en 14.99. Y yo dije. Wow. Bien caro. Y cuando encontré esos en 89 centavos. Dije yo. Tienen que ser míos. Y me encargué estos cuatro. Y me llegaron de volada. No tardaron ni dos semanas en llegarme. De volada. De volada. Así que bueno. Les voy a estar dejando el link del comprador. A que yo les compré esos collares. Para que ustedes también vayan. Y los compren. Si les gustan. Están divinos chicas. Y luego también. Les estoy esperando más. Después cuando me lleguen. Les voy a hacer otro. Otro. Otro videíto. Para enseñarles todos los collarcitos. Que he encargado en. En eBay y en Ali. Y luego. Que creen. Me fui a Klairs. Me fui a Klairs chicas. Y estaba todo en Klairs. Como siempre. Allí hay muchas cosas. Que luego ponen en Klairs. Y me compré estas bellezas. Vean. Me compré estas gargantillas. Que son tres en una. Bueno. Son tres. Y las puedes usar las tres. O puedes usar una sola. Es esta. Que es así como. Como de cuadritos. Y esta de. De puro. Como gamusita. Como terciopelo. Y esta de. Así de. De pura cadenita. Súper. Hermosas. Y estas. Estaban. En. 12.50. Después. Luego a 6.25. Y solamente las agarré. Por 3 dólares. Súper. 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 Bien. Esta comprita. Y luego. Me compré. Estos aretitos. También. Allí. En Klairs. Bien bonitos. Que también. Estaban. En. 12.50. Luego 6.75. Y finalmente. Me los dejaron. En 3 dólares. Y están así. Súper bonitos. Muy muy bonitos. Nada. He usado. Bueno. Algunas cosas. Sí. Pero otras. No. Porque les quería enseñar. A ustedes. Todo así. Empaquetado. Algunas cosas. No voy a enseñar. Les empaquetadas. Pero algunas. Otras cosas. Sí. Y luego. Me compré. También. Estos aretitos. Chicas. Vean. Que hermosos aretes. Están súper padres. Estos también. Tenían un costo. De 12.50. Y al final. Los agarré. Al final. Después. Estaban en 6.25. Y al final. Los agarré. En solamente. 3 dólares. Como pueden ver. Hermosa. 3 dólares. Y vamos rapidito. Chicas. Después. Volví a ir a la farmacia. Como siempre. Verdad. Y me compré. Esto. En Walgreens. Siempre me gusta ir a Walgreens. Me compré. Este. Esta paletita. De Wet's and Wild. Que me trae. Loca. Es edición. Limitada. Y son unos colores. Bien bonitos. Chicas. La verdad. Ya lo he usado. Inclusive. Hasta me han preguntado. Que como he hecho. Unos maquillajes. Que he enseñado. Pero no he hecho tutorial. Y la he usado. Luego les prometo hacerles un tutorial. Con esta paleta. Que me trae. Loca. Está bien bonita. Esta se llama. Déjenme ver. Como se llama. Se llama. The Gallery. Next Door. The Gallery. Next Door. O algo así. Está bien hermosa. Y luego me compré. También. Estos correctores. Me compré. Este. Que es el amarillo. De Maybelline. Que es waterproof. Y también. Me compré. Este. Corrector. De True Match. Que me gustó. Como para hacer. Marcar lo que es el contorno. Aquí está. Y bueno. En la farmacia. Creo que fue. Todo lo que me compré. Chicas. Después. Me fui a Walmart. Y en Walmart. Me compré. Este. Que este. Ya es el segundo. Que compro. Este es para. Es un gel con fibra. Para tu ceja. Me encanta. Sin mentirles. Chicas. Me ha encantado. Mucho más. Que el de. Como se llama. Que el de. Benefiel. Y bueno. Está. Muy bien. Y solamente. Vale. Creo que 6 dólares. Y es de Hard Candy. Como lo pueden ver ustedes aquí. Y después. Me agarré también. Este corrector. Este corrector. No. No. No es corrector. Es un. Eyeliner. Eraser. Es como para corregir tu eyeliner. Se me hace así. Muy bien. Porque. Este. Si te queda mal tu eyeliner. Solamente. Lo. 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 Lo pasas. Y si. Ya lo usé. Chicas. De hecho. Pueden ver ustedes. Que ya está abierto. Ya lo usé. Y me fascinó. Me encantó. Y este también. Solamente. Me costó 6 dólares. El Walmart. Y luego. Que más. Chicas. Oh. En Costal Estens. Mis bellas. Me encargué. Esta paletita. Que ya tenía mucho tiempo. Que la quería. Que es la. Rebel. Rebel. Perdón. Si no lo pronuncio bien. Chicas. Ustedes saben. Que mi pronunciación. No está muy buena. Que digamos. Pero bueno. Hago el intento. Y bueno. Es esta paletita. Les voy a enseñar. Bien rapidito. Rapidito. Es así. Es la Rebel 2. Me encantó. Ya tenía muchísimas ganas. De esta paleta. Chicas. La verdad. Pero bueno. Me había detenido. Porque dije. Ay bueno. Pues vamos a ver después. Pero ya la encontré. Chicas. Y bueno. Por esta. Solamente pagué 20 dólares. 19.99. Y luego. También. Me encargué. De ahí mismo. De Costal Scents. Me encargué. Esta brochita. De difuminar. Que se me hizo. Ya tengo yo una. Pero quería el tono blanco. Y bueno. Me encargué esta. Aún no la he probado. Como ustedes pueden ver. Pero ya tengo una. Que ya he usado. Y la verdad. Me encanta. Me encanta. Pero. Quería más brochitas de difuminar. Para tener más. Para tener más. Y no tener que andar lavando. Cada que las voy a usar. Y luego. De BH Cosmetics hermosas. Me compré. También. Estos. ¿Cómo se llaman? Estos rubores. De Bombshell. Que también. Este. Son nuevos. Creo que acaban de salir. No tienen mucho tiempo. Que salieron. Están divinos. Vean. Están súper. Hermosos. Este es. El blush. Bueno. Pues no dice aquí. El nombre. Bueno. Esta sí. Chicas. Está bien. Bello. 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 Y bueno. Este es el empaque. En el que viene. Súper bonito. Vean. Me encanta BH Cosmetics. Porque siempre se pulen sus empaques. Y sus productos son muy buenos. Muy pigmentados. De esos rubores. Me compré dos. Es este también. Que me encanta. Ya los quiero usar. Solamente que quería. Este. Serles primero. A ustedes. El video. Y para mostrarles. Y ya después. Pues usarlos. Está bien bonito. Chicas. Y. Estos creo que. Estos los agarré en especial. Mis bellas. Solamente pagué. 3 dólares. Estos usualmente. Creo que valen 7 dólares. O 5. No sé. Pero yo los agarré. Por 3 dólares. Solamente los agarré en especial. Y luego. ¿Qué más chicas? Ah. Me compré. También en Costa Lessons. Me compré. Este labial. Es un labial. Sí. Es un labial oscuro. Muy. Muy bonito. Que me encantó. Es un tono. Creo que. Moratado. Muy bonito. Para esa temporada. Vean. Voy a hacer swatch. Vean. Está hermoso. Me encantó. Y. Por este. Solamente pagué. Creo que también. 3 dólares. Si mal no me recuerdo. Y. Luego. En Sephora. En Sephora. Si he encargado muchas cosas. Chicas. En Sephora. Me encargué. Este jaboncito. Está todavía nuevo. Aún no lo he abierto. Para limpiar. Lo que es mi Beauty Blender. Como pueden ver. No me acuerdo. Cuanto pagué por este. Después agarré. Mi Beauty Blender Pro. O algo así. No sé. Que este. Como se llame. Que es esta. Agarré la negra. Agarré la negra. Ay. No es cierto. Chicas. No me hagan caso. Agarré esta en tono oscuro. Que bueno. Se me hizo muy bonita. Y bueno. Mis bellas. Este. Vamos a seguir. Después también. Ahí mismo. En Sephora. Me agarré. Este. Que es el Vampira. Que ya tenía muchas ganas. De comprarlo. Pero siempre que lo agarraba. Hermosa. Se estaba en. Agotado. Y bueno. Pues. Lo encontré. Y dije. Que lo quiero. Y bueno. Pues. Me lo llevo. Lo agarré. Yo usualmente. Casi todo lo encargo online. Chicas. No. Casi nunca voy a Sephora. Y siempre todo lo encargo online. Y bueno. Les voy a hacer swatch. Es este. Mis bellas. De este. Que es el Vampira. Y vamos rapidito. Raudas y veloces. También me agarré. Este. Que es el Melted. Que ya se los había enseñado. En mi colección de labiales oscuros. Este. También lo agarré. Ahí en Sephora. Este es de Too Faced. Y es un tono morado. Oscuro. Que la verdad. También. Me encantó. Mis hermosas. Para esta temporada. Y bueno. Ahora les hago swatch. Como pueden ver. Está. Precioso. Y. Que más. Mis bellas. Me encargué. En. De Balm Cosmetics. Me encargué. Estas tres piecitas. Que esta paleta. Oh my God. Chicas. Yo le traía muchas ganas. Esta es la. Made the Nude. O algo así. Esta paleta. Ay no. Me encantó. Chicas. Nomás que si se me hizo un poco carita. Se me hizo como que está media cara. Para. Para los pocos colores que trae. Vean. Esta me costó 48 dólares. Pero bueno. Vale la pena. Porque vienen muy pigmentados. Y me encantó. Son unos colores. Nude. Así. Muy. Muy hermosos. Y bueno. Lo vamos a poner aquí. En su respectiva cajita. Y luego me agarré. Este. Que. Bueno. Este. No lo encargué. En The Pub. Este lo agarré. En Kohl's. Un día que fui. Y dije. Bueno. Pues lo voy a agarrar. Desde cuando ya lo quería. Ay. Se me hacía muy bonito. Y bueno. Pues me lo agarré. Y este. Es un iluminador. Este ya lo he usado. Inclusive. Creo que ya me lo han visto. En mis videos. No me acuerdo. Cuanto me costó. Creo que 24 dólares. Es así. Y. Pigmenta. De maravilla. Chicas. Vean. Esta divino. También me agarré. Uno. Que ya. Ese ya también. Ya lo. Ya lo he usado. Bastante. Y me encanta. Estoy loca. Con este producto. Y. Es. Este. Que tal. Es como un. Polvo. Para contornear. Supuestamente. Es un rubor. Pero yo lo uso. Como contorno. Me encantó. Y. Vean. Chicas. Está. Bien bonito. Pigmenta. Wow. Bueno. No se nota mucho. Chicas. Pero ya en el rostro. Si pigmenta muy bien. Este no me acuerdo. Cuanto me costó. Chicas. La verdad. Este no me recuerdo. Y. Bueno. Mis hermosas. También. Quiero enseñarles. Este. Case. Para mi iPad. De Marilyn Monroe. Que la verdad. Chicas. Me encantó. Está súper mono. Muy muy mono. Y este lo agarré. En ebay. Por solamente. Creo que. 12.99. Aquí abajito. En la cajita de información. Les voy a estar dejando el link. Para las chicas. Que lo quieran. Está súper precioso. Estoy súper. 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 Súper enamorada. Vean. Es así. Y bueno. Pues. Tiene esa toraderita. Y luego así. Se abre. Y aquí tiene para. Para detenerse. Y toda la cosa. Está bien. Bien bonito. Y bueno. Pues. Me encantó. Me encantó. Me encantó. Me encantó. Y luego también. En Sephora. Chicas. Me agarré. Mis paletas. Estas. Las Smashbox. Que bueno. Esto ustedes ya me la han visto. En mis videos. Vean. Está así. Y bueno. Ya no tiene la caja. Porque. Ya tiene tiempo que la agarré. La caja ya se fue a la basura. Pero. Si. Me acabo de agarrar la. La dos. Creo que es la dos. O no sé qué. Es esta. Así. Y déjenme. Se las voy a mostrar. Esta también. Esta también me encantó. Esta está nueva. Esta aún. No la he usado. Apenas la acabo de agarrar. Bueno. No apenas. Pero. Si la agarré ya. Es esta. Y. Vean. Los colores hermosos. Como están de divinos. Ay. Estoy encantada con esta paleta. Ya la quiero usar. Y bueno. También. Este. Venía. El bonus. Venía. La máscara de pestañas. Que es esta. Y bueno. Estas paletas. Las agarré también. En Sephora. Y bueno. Mis hermosas. Seguimos. Seguimos. Seguimos aquí. Luego. También. Otra cosa. Que me agarré. En Sephora. Chicas. Bueno. Todo lo que yo les he estado enseñando. Que me agarré en Sephora. No crean que me lo compré. Así. Así. De una sola vez. Me lo he ido comprando. Poco a poquito. Poco a poquito. Chicas. Para que no piensen. Que me lo compré así. Me compré. Este. Que es el polvo. De Laura Messier. Que desde cuando. Lo quería. Chicas. Desde cuando. Yo quería. Este polvito. Y bueno. Pues me lo compré. Y este. Pues. Es así. No lo he usado. No les puedo hablar de él. Porque aún no lo he usado. Pero les prometo. Que cuando lo use. Pronto. Les voy a estar hablando. De este polvo. Y es así. Este creo que me costó 37 dólares. No me acuerdo. Chicas. La verdad. No me acuerdo. No creo que soy. Así media. Media. Que no les quiero dar los precios. Pero no me acuerdo. En serio. Y luego. Chicas. Este. Yo no me lo compré. Este es un regalo. De una hermosa. De Cindy. Que por cierto. Mi bella. Te mando un super beso. Ella me mandó este. Detalle. Que la verdad. Para mí. Wow. Me encantó. Y es un iluminador. Y me mandó. El que a mí me había gustado. Siempre. La verdad. Y es. Este chicas. Está divino. Divino. Vean. Está hermoso. Y. Pigmenta. Súper. Chicas. Vean. Oh my god. Estoy encantada. Y bueno. Pues este es un regalito. De mi hermosa. Cindy. Te mando un beso. Mi bella. Y bueno. Este también. Chicas. Creo que. Ah. Sí. Desde afuera. También tengo. Otras palitas. Ustedes ya habían visto. Que me había agarrado. Chicas. Me agarré. Esta de Anastasia. Que es la. Shadow Couture. Ya les había posteado. Fotito de esta. En Facebook. Chicas. Y bueno. Pues esta paleta. Está hermosa. Esta. Creo que ya la usé. No me recuerdo. Pero no les hice maquillaje. Solamente la usé. Así. Para mí. Y es así. No les hice video. Pero pronto. Les voy a estar haciendo videito. Esta paleta. Está hermosísima. Y también mis bellas. Ay. Yo no me puedo resistir. Mi esposito adorado. Fuimos el otro día al mall. Y le dije. Y bueno. Pues. Pues este. Le dije. Vamos a Sephora. Y luego me dice. ¿A qué quieres ir? Le digo. Vamos a ver nada más. Y me dijo. Ok. Te puedo dar para que compres algo. Y qué creen chicas. Me agarré mi paleta. Esta. De contorno. Que de hacía mucho tiempo. Que yo la quería. Y yo estaba. Que añoraba esta paleta. Y bueno. Pues. Mi esposito. Me hizo el gustito. Y aquí está. Aún no la he usado. Chicas. Está impecable. Pronto voy a estar usándola. Pero quería enseñarles todo. A ustedes. Es impecable. Y es así. Y bueno. Pues. Esto ustedes ya. Muchos la conocen. Porque sé que muchas la tienen. Vienen con su. Con su. Con su. Con su papelito. Para enseñar. Cómo poner. Aplicarlo en el rostro. Y bueno. Chicas. Yo estoy. Súper. Fascinadísima. Con esta paleta. Y bueno. Mis hermosas. Ya le dimos el like. Para la Ximena. Para que nos deje. Terminar de hacer el video. Y bueno. Otra paletita. Que también. Me compré. Bueno. Me compró mi maridito. Verdad. Pero yo fui la que se la pedí. Es esta. De. También de Kat Von D. Que. Ay chicas. Esta paleta. Desde que la vi. Me flechó. Pero estaba. Yo dije. Ay. La compro. No la compro. La compraré. O no la compraré. Y. Al último. Si. Mi husband. Me la compró. Y es así. Está así. Está bien. Bien hermosa. Aún. Está intacta. No la he usado. Y. No me acuerdo. El precio. Chicas. No me acuerdo. El precio. Pero esa también. La compré. En Sephora. Pronto. Les voy a estar. Haciendo maquillaje. Con estas paletas. Que están nuevas. No las he usado. Pero. Están. Divinas. Yo sé. Que muchos de ustedes. Ya. Tienen estas paletas. Porque son muy. Muy famosas. A mí. Me encanta. Todo. Lo que tenga que ver. Con Kat Von D. Está. Oh my. De esta marca. Me gusta. Marca de cosméticos. Me gusta mucho. Y también. Ustedes ya habían visto. Que me había comprado. Mi Naked. Mi. Smoky Naked. De Urban Decay. De esta. De hecho. Ya tengo reseña. Aquí en el canal. Por si quieren ir a ver. A ver chicas. Está así. La brocha está nueva. No la he usado. O si. Creo que si. Está nueva. No la he usado. Es así. Y bueno. Pues de esta chicas. No tengo mucho que decirles. Porque ustedes ya saben. Aquí abajito. Les voy a dejar el link. Para la reseña de esta paletita. Esta creo que si me acuerdo. Creo que me costó 54 dólares. También en Sephora. Y chicas. Vamos rapidito. Tengo unas compritas de MAC. Aquí están. Estas también ya tiene días que las hice. Y aquí están. Y bueno. Una de las cosas que compré en MAC. Que nunca me pueden faltar. Es mi limpiador para las brochas. Aquí está. Que bueno. Ya casi me lo acabo. Y apenas se los voy a enseñar. Es así. Ya llevo un poquito menos de la mitad. Pero me encanta este. Porque las brochas quedan súper limpias. Me encanta. Y bueno. Vamos rapidito. Porque les voy a enseñar rapidito. Esas compritas ya tiene días que las hice. Mis bellas. Y es esto. Vamos a sacarlos de la cajita. De la bolsita. Es esta brochita que tenía muchísimas ganas de tenerla. Es la brocha de difuminar. Es la número 217 de difuminar. Es así. Muchas la conocen ya. Es una brocha muy famosísima. También me agarré este eyeshadow. Que es el Drule. Me encantó. Se lo he visto mucho a Paola. Y bueno. Yo dije. Ay. Y este se me hace como que muy bonito. Para hacer los looks a neutrales. Me lo agarré. Y luego me agarré también. Esa sombrita. Que me encantó mucho. Que esta es la Sketch Velvet. Que es un color así. Muy vino. Muy hermoso. También me encantó. Y luego me agarré también. Mi de este eyeliner. Que es Pro Longer. Es el Black Definitely. O algo así. Perdón si no lo pronuncio bien. Es este. Y también hermosas. Me agarré mi primer. Mi base. Skin base. Bueno. No sé. Nomás que dice aquí. Que es el primer. Para lo que es el rostro. Este ya me terminé uno. Y bueno. Pues este ahora ya es mi repuesto. Y también me agarré. Acá está otra bolsita. Que esta la compré después. Allí mismo también. En el MAC. Me agarré mi base. Que mi base. Compacta. Que yo uso. Que es esta. Y esta es. El estudio. Estudio. Tej Foundation. Y yo uso la NC35. Y bueno. Rapiditamente. Se las voy a enseñar. Bueno. Viene cerrada todavía. Vean. Viene cerrada. Y aún no la voy a abrir. Porque todavía tengo un poquito de la otra. Y también me agarré este labial. Que es el ZIN. Es el ZIN. Y bueno. Pues este ya. Muchos de ustedes lo conocen también. Hasta ni quiero ni hacer swatch. Porque. Ay. Ven. Es así. Ay. Y me encanta el olor de los labiales de MAC. Este ZIN está divino. Y de MAC. Fue todo chicas. Fue todo. Luego después. Allí saliendo de Macy's. Está una tienda del dólar. O algo así. Y me metí. Había muchas cositas de Santí. Y me agarré esta máscara. Que el otro día se la vi a una chica. Y según. Muy buena reseña. Y yo dije. Oh. Pues me la llevo. Y esta me costó. Creo que tres dólares. Muy barata. Y chicas. Lo último que he comprado. Que les voy a venir a mostrar. Que bueno. Ustedes van a estar mirando. Próximamente. Una reseña. Completa. De esta paleta. De Too Faced. Que es la. Le Grand Place. Le Grand Place. O algo así. Perdón. Si no lo pronuncio. Muy bien chicas. Disculpenme. Y bueno chicas. Pues esta es la paleta. Así. Como les digo. Este. Oh my God. Ha causado sensación en mí. Estoy súper enamorada. Ya les posté foto en Instagram. Y creo que también un mini video en Instagram. Y en Facebook. Y vean. Vean que belleza chicas. Como les digo. Les voy a estar haciendo. Les voy a estar haciendo. Una primera impresión. Y también un maquillaje. De esta paleta. Reseña no. Porque aún no la he usado. Pero bueno. Miren. Les quiero hablar rapiditamente. Lo que trae. Trae un Eye Primer. Una máscara de pestañas. Y un labial. Y viene así. Pero rapiditamente. Se las voy a enseñar. Porque como les digo. Les voy a estar haciendo. Una primera impresión. Y ahí les voy a estar hablando. Más de lo que es esta paleta. Pero esta. Es así chicas. Muy hermosa. Como pueden ver. Y trae aquí. La Torre Eiffel de París. Y bueno chicas. Esta paleta. Oh my God. Me trae. Vuelta loca. 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 Esta paleta. Y bueno. Vamos rapiditamente chicas. Bueno miren. Esta paleta también. Yo no la compré. Este es un regalo de mi bellísima Leti. Prima Leti. Esposa del primo de mi esposo. Que bueno. La quiero mucho. Muchas gracias Leti. Si miras ese video. Gracias. 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 Me encantó. Ahí la estoy mostrando volteada. Me encantó. Ya la usé. No podía. No podía esperar. Ya la usé el domingo. Y me fascinó. Y bueno. Yo creo que muchos de ustedes la conocen. Es una paleta muy hermosa. De BH Cosmetics. Y es así. Y son unos colores divinos. Viene con su eyeliner. Y se llama Dark Rose. Como pueden ver. Está divina. Y otra cosita. Que también. Que ya son las últimas dos compritas chicas. Y les prometo que ya es lo último. Ya. Porque a lo mejor van a decir ustedes. Ya nos cansaste. Ya fue mucha compradera. Pero es mi paleta Vice. De Urban Decay. Que oh my god chicas. Ustedes saben que yo amo Urban Decay. A mi me mata Urban Decay. Y bueno. Pues esta paleta es así. Ya vieron. La caja viene así. También les voy a estar haciendo. Una primera impresión. De esta paleta. Para hablarles más a fondo. De lo que es esta hermosura. Este es el empaque. Así como viene. Está oh my god. De ensueño también. Y estos son. Los colores. Ya están swatcheados. Porque ya los swatché yo chicas. No podía esperar. Y es así. Pero como les digo. Les voy a estar haciendo un maquillaje. También próximamente. Y también les voy a estar haciendo. A una primera impresión. Para hablarles un poquito más. De lo que es esta paleta chicas. Y bueno mis bellas. Por último. Apenas ayer. Apenas ayer. Me acaba de llegar. Mi paleta de Kat Von D. Que es. Mi vida loca. Que yo cuando vi. Que Kat Von D. Iba a sacar esa paleta. Yo dije. Oh my god. Esa paleta. Yo no sé cómo. 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 Pero tiene que estar. Entre mis. Entre mi colección. De paletas. Y. Ay chicas. Mi esposo. Gracias a Dios. Me consiente. Y bueno. Yo le dije. Amor. Yo la quiero. La quiero. Y tú. Este. Me la tienes que comprar. Si no me la compras. Tú quién. Y bueno. Pues. Qué creen chicas. Lo convencí. Lo convencí. Y me la compró. Es así. Y apenas ayer. La acabo de recibir. Y pues. Viene así. Acá trae. Para que ustedes. Como para hacer los ojos. Y todo. Los looks. Y todo eso. Y está súper hermoso. Ustedes ya saben. Que Kat Von D. Saca unas cosas. Divinas. Y bueno. Esta paleta. Oh my god. Chicas. No se ha quedado atrás. Está preciosa. Preciosa. Como pueden ver ustedes. Y súper enorme. Yo me la imaginaba. Más chiquita. Y vean. Lo enorme. Que es esta paleta. Oh my god. Está grandísima. Pero. Muy bonita. Y se me hizo súper barata. Chicas. Esta paleta. Creo que solamente. Me costó 58 dólares. Así que se me hizo. Muy. Muy barata. Y sí chicas. Esta paleta. Está hermosa. 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 Ustedes ya me darán la razón. Las que la tienen. Las que ya la tienen. Está preciosa. Y bueno. Pues pronto. Muy pronto. Esperen. Una primera impresión. También de esa paleta. Y bueno. Mis hermosas. Pues ahora sí. Ya me voy. Ya las dejo. Ya este. El video se tornó muy largo. Espero que lo. Hayan visto hasta el final. Y bueno. Pues a las que sí lo vieron. Muchas gracias. A las que no les gustan videos largos. Hermosas. Pues mil disculpas. Y bueno. Ahora sí. Ya me voy. Las dejo. Me voy. Rauda y veloz. Porque tengo muchas cosas. Muchas muchas cosas que hacer. Ya saben que. Las quiero mil. Les mando. Muchos besos. Muchos abrazos. Así de oso pechurrón. Que Diosito me las bendiga chicas. Y nos vemos en un siguiente video. Y bueno. Pues no olviden. Regalarme un like. Suscribirse. Si aún no están suscritas a este canal. Y también ya saben que aquí abajito. Les voy a dejar los links. Para lo que son mis redes sociales. Como Facebook. Y Instagram. Y también para mi canal de vlogs. Ahora sí mis bellas. Sin más que decir. Me voy. Bye. Hasta la próxima. Chau. 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 Gracias.